Yo, don Pablo Emilio, nene, ¿cómo me le va? Sí, muy bien. ¿Ya habló con Iván? Pues por eso precisamente lo estoy llamando a usted, porque el hombre no me contesta. Y usted sabe que yo también quiero saber cómo les ha ido con lo del café. Muy bien. Las noticias son excelentes. La calidad está impresionante. Pero muy raro que no le conteste, porque él está ahí en la sala de juntas. Ah, pero usted sabe cómo es el hombre remilgoso conmigo. Sí. Tal vez tiene el teléfono así en modo silencioso, como para que nadie lo moleste, porque según entiendo está reunido con su esposa. ¿Me repite, hermano, que tengo interferencia? Sí, con la señora Marcia. Eso me pareció oírle a la secretaria. Ah, bien, 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 bien. Bueno, bueno, hermano, lo dejo porque en este momento estoy súper ocupado. Sí, hablemos para cuadrar todos los detalles. Usted sabe, muchas cosas en qué pensar. Listo, listo, listo. Hablamos después, hablamos después, hermano. Qué pena con usted, Galán, hermano, pero no le diga nada a la secretaria que ya ni me vio y yo me le fantasmeé. Usted sabe que a mí me gusta asaltarme el protocolo. ¿No se encontró a Marcia ahí en la entrada? ¿A Marcia? Ajá. ¿La germo mía? Ajá. ¿Estaba aquí? Sí. Sí vino porque, según ella, usted le dijo que aquí le íbamos a ayudar a buscar apartamento, pero yo le dije que yo no podía. Que de pronto Pablo Emilio, si no mi mujer, no sé. Ah, sí, 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 sí. No, es que ella es así. Toda revolverada y voluntarios, hermano. Eso parece un potro salvaje que uno no puede domar. Yo no sé. Oiga, pero le dejó bien pasada la oficina perfume, hermano. Ah, no, pero no se preocupe. Déjeme, yo hablo esta tarde con mi mujer a ver si de pronto ella le puede ayudar. Con eso ellas se dedican a lo de ellas y nosotros a lo nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a lo nuestro. Me gusta que diga lo nuestro. Yo le aviso a Pablo Emilio que usted llegó para que hablemos los tres. Jale. Pablo, aquí está Carlos Mario, venga. Carlos Mario, mire, ya coordiné con la transportadora que va a llevar el café a una bodega donde lo vamos a empacar. Y a más tardar mañana en la noche están listos todos los procesos para hacer nuestra primera exportación de café dos semillas. ¡Y qué lindo este Pablo Emilio! Un berraco hermano. Ah, oiga, entonces ya, ¿todo listo? ¿Estamos listos? No del todo. Tenemos que hablar antes del precio. Ese café vale un poquito más. ¿Qué? No, un momento, Iván, que yo ahí sí no le estoy entendiendo. Usted me dice que ese café no lo compró por fuera, sino que lo produjo en su propia finca y ahora me lo va a vender más caro porque es para la sociedad conmigo. No lo entiendo, mano. No, 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 no. Es que no es personal, Carlos Mario. Estos son negocios. Ese café vale más porque es un café especial. Pero a mí qué me importa que sea especial, Iván. Yo pagué lo que pagué. Y pagué por la marca y porque pusieron la cabeza de su papá en esa foto para el empaque. Pero nada más. Hermano, no, usted me está ordeñando. Déjeme, yo le explico. Vea, para que no nos caigamos en el primer envío ni en los demás, necesitamos que ese café tenga altísima calidad, por lo menos en el 20% de lo primero que vamos a exportar. ¿Qué tal este Pablo Emilio? Ah, tremendo avispón. No, no, un momento. Es que no hace un capricho, Carlos Mario. Ese café no es mío, ese café es de mi mamá y de mis hermanos. Y prepárese, porque donde nos devolvamos con un premio del concurso al que lo mandamos, le va a costar más. Eso sí, lo que quiere decir es que usted va a poder entrar más plata. Pero listo, hagámosle, hagámosle, que yo no me llamo nadie, yo no soy plata. A mí también me gusta trabajar con gente y haga ayuda, porque la gente y haga ayuda siempre quiere más y trae más plata. El que va subiendo lleva la vía. Voy a hablar. Tengo que hablar, lo tengo aquí. A mí no me gusta ni cinco que usted hubiera ido a buscar a Iván a la oficina. ¿Y por qué no? Pues porque a mí no me gusta que mi mujer tenga esas confianzas con nadie, y mucho menos con Iván. Ay, pero como si usted no me conociera, pues. ¿Sabe cómo soy yo? A usted sí, pero a Iván no. Es que Iván es mi socio. Mi, mi, de mí. Y yo decido si me veo con él o no. Ahora no me venga a decir, no, es que usted como es de machista, no, yo no soy machista. Pero ni una vez más sola la oficina de Iván ni de nadie. La mujer y el caballo donde los pueda ver. ¿Entendió? No. No, porque es que usted no me entiende a mí, ¿ah? ¿Cuántas veces yo le he dicho que yo no quiero estar acá, que esto no es nada cómodo? ¿Pero cuántas veces no le he dicho que llame a la mujer de Iván y se ponga de acuerdo con ella? Porque es que a mí no me gustan esas viejas así todas encopetadas. Mire, la gallina no tiene poder. Ay, ya va a empezar con su gallina. Ay, no, qué pereza.